Después de Semana Santa, continuará en el Congreso la discusión de la ley que crea el registro de deudores alimentarios. Eso quiere decir que si usted incumple con la cuota alimentaria de sus hijos, quedará en ese registro y será sujeto de varias restricciones. La plenaria del Senado le dijo sí a la creación del registro de deudores alimentarios morosos como mecanismo de control a los padres que no cumplen con la cuota alimentaria de sus hijos. Es la creación de un registro que va a actuar como un data crédito donde van a ser reportados los padres o madres que adeuden más de tres cuotas alimentarias a sus hijos. En el 2017 se registraron más de 60 mil denuncias por inasistencia alimentaria. Los afectados podrán denunciar al moroso para ser incluido en la lista. Se acude ante un juez, ¿a cuál? Al juez de conocimiento del tema, quien actuó sobre todo en un proceso de carácter ejecutivo para el mismo tema. Ese juez ordena la inscripción en el registro. ¿Cómo se impide por parte del deudor que lo incluyan en un registro de estos? Simplemente la única opción que existe es el pago. Quienes estén en la lista de morosos serían afectados con varias sanciones. Inhabilidad para contratar con el Estado, no podrán ser nombrados o posesionarse en cargos públicos, no podrán solicitar licencia de conducción ni salir del país. Tampoco podrán realizar trámites en notaría para compra y venta de bienes y en caso de solicitar un crédito en un banco tendrán que mostrar el pasisalvo de deudor de alimentos.